...esto en el sector del reparto. Nuestro compañero, Fribe Leucea, con los detalles. Adelante. Gracias, qué gusto saludarles. Los vecinos únicamente escucharon un gran estruendo y llamaron a HCH. Aquí estamos. Este es el reparto. Lamentablemente, con las lluvias han cedido más casas de las que fueron afectadas por la falla de la Guillén. La zona cero sigue expandiéndose y más casas han caído. Usted puede observar cómo estas viviendas se han convertido en escombros. Pero más que eso, se han hecho derrumbes gigantes que amenazan otras casas en esta zona. La zona cero. Lamentablemente, es algo que no se puede detener. Es algo que las autoridades no pueden frenar, porque es una falla natural que se sigue expandiendo y poco a poco se sigue ampliando. Aquí les vamos a mostrar cómo este gran derrumbe se ha hecho. Y usted ha podido observar que ya hay más casas en el aire y otras que están a punto de caer, como ser esos árboles de mango. Aquí todas las planchas de estas casas cedieron y estas otras viviendas han caído. Los vecinos nos han llamado porque durante las últimas horas y en la noche escucharon un gran estruendo. Y en efecto, todas estas casas han caído. Se derribó todo este muro y todas estas paredes cayeron. Esto es parte de los daños que causan las lluvias. Lamentablemente, estas familias se han quedado sin su vivienda. Son casas que ya estaban dañadas por el derrumbe de la Guillén o la zona cero. Pero que este radio se sigue ampliando, se sigue expandiendo por las últimas lluvias que han caído. Da mucho pesar imaginar con cuánto esfuerzo tantos años vivieron aquí estas familias. Y lamentablemente, hoy su esfuerzo se ha perdido. Hoy todo ha quedado completamente perdido. Y vamos a mostrarles más abajo cómo más casas han caído. Esto producto de las últimas lluvias. Entonces, súmele a esta estadística de las lluvias, este daño ocasionado en estas casas. Que usted puede observar cómo han caído. Se derrumbó este muro. Este otro está a punto de caer. Construcciones antiguas. Construcciones de piedra donde lamentablemente han cedido. Aquí se puede observar que está reciente. Todavía se puede ver que fue reciente. Cómo se derrumbó este gran muro. Cómo estas casas han cedido. Construcciones de piedra que eran la contención. Se han venido abajo. Lamentablemente, pues sigue cayendo. Sigue derrumbándose la zona cero. Y vamos a bajar para mostrarle a usted el escenario. Esta parte ya la conocía. Aquí abajo ya se la había mostrado. Pero es nuevo el daño reciente. Es nuevo este daño que le vamos a mostrar. Cómo el techo de estas casas ya se dieron. Y lo peor es que van sobre otras viviendas. Lo peor es que va avanzando. Y no se puede remover escombros. Porque si se quita la presión de la tierra. Puede dañar a más casas. Pero es importante que las autoridades puedan tomar una declaración de los vecinos. Al menos para conocer cuáles son las verdaderas familias afectadas. En esta casa verde yo lo recuerdo muy bien. En esta casa verde vivía una señora que era del departamento de Valle. Una paisana. La entrevistaba junto a su esposo. Y decía que tenía temor que en algún momento su casa podía caer. Lamentablemente la casa hoy está en el piso. Pero recuerdo muy bien a estos vecinos porque aquí he estado desde el primer día. Recuerdo bien cuando empezó a derrumbarse la guillera. Fue un domingo. Yo estaba de turno. Apenas había una grieta. Y le he seguido la secuencia. He estado siempre dándole seguimiento. Y continúo haciéndole el llamado a las autoridades. Para que por favor atiendan. Para que por favor aligeren las casas. Para que por favor construyan las casas. Y siempre voy a estar aquí. Junto a HCH. Siempre vamos a estar aquí como medio de comunicación del pueblo. Pidiendo por estas familias que se les pueda ayudar por parte de las autoridades. Usted puede ver este derrumbe reciente. La tierra aquí recién ha caído. Y lamentablemente pues sigue cayendo este sector. Las casas ya estaban deshabitadas. Ya no había gente. Pero estaban en pie. Y la lluvia ha hecho que la tierra se empape. Y que las construcciones vayan cediendo. Lamentablemente poco a poco continúa derrumbándose. Parte del reparto por arriba. Y también la zona cero. Junto a Darwin Rodas y Fernando Sánchez. Buen día.